Magali y Medina entiendan que lamentablemente todas las historias de amor no tienen finales felices, en su cuenta oficial de Instagram Magali Medina jugó con sus seguidores al preguntas y respuestas, una de las tantas interrogantes que recibió la conductora fue el deseo de que Magali regrese pronto con el notario, a lo que la hurraca contestó lo siguiente, sé que en mi historia de amor le gustaba a la gran mayoría de mi público y entiendo que por el cariño que me tienen desea que de corazón me reconcilie con mi esposo, deben entender que lamentablemente no todas las historias de amor tienen finales felices, recalcó Magali Medina, por otro lado, el notario Alfredo Zambrano siempre amenazaba a Magali Medina con divorciarse de ella cada vez que peleaban, Rodrigo González se refirió a las declaraciones de Magali Medina al diario El Trome donde volvió a recalcar que su separación con Alfredo Zambrano no se debe a la falta de amor sino a las diferencias de caracteres y a las amenazas de divorcio de una de las partes, el matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias, declaró la hurraca a referido medio, tras esto Peluchín no se guardó nada y tildó al notario como una persona inmadura y apuntó a comentar que en base a lo que sabe de la relación el notario tendría mucho que aprender, chapa esta flor, uno no puede cada vez que se pelea estar amenazando con divorcio y yo como sé leer entre líneas para mí esto que significa el inmaduro este cada vez que nos peleamos me hace la de me voy y ya no somos noviecitos ya tenemos 10 años juntos indicó el comunicador de huilas al respecto y y mitre preguntó tú conoces más que otros de esa relación suele hacer esto el notario si lo que pasa es que antes eran novios pero una esposa o un esposo no puede estar amenazando con divorcio cada vez que se pelean respondió el conductor de amor y fuego no te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo